Jinx, Lulu. Tienen un Kennen, un Olaf y un Sion, WTF. Tienen tremenda compo. Tú fuiste el creador de Wildry. Ojalá. O'Reckon is coming. Bueno. Tenemos un problema. Esta teamfile la deberíamos perder. O sea, si Giovanna quiere pelar a este Drake. Si ellos pelean decente. Como te digo, decente es tirar R's. Tirar Ultis. Yo con eso diría nada. Pero como están dormidos, literalmente hemos hecho el Drake. Focus. Están dormidos. Se traba en la cara. Voy para arriba. Esa sí estuvo, además. Aquí, aquí, aquí si peleamos deberíamos ganar. Si el Brown se tira. Y le hacemos focus a la Jinx. A esta pelea la debemos ganar. Aquí, ahora mismo. Hay que pelear. Se va para atrás. Viene el... Viene el Brown. Ok. Para atrás, chill. Tiene vida, eh. Si va. Si va. Tiene vida, eh. Si va. Wow. Tiene una flash. Es que me la vi venir. Todo es muy lento. Tiene el Pantheon. Con el Lulu. ¿El Jinx? ¿Está ahí, amigo? Bien. Let's go. Bien, bien. No estamos tan mal. El Pantheon va volando a 6-1. Mucha kill del Pantheon. Bien. Bien. Oh. Let's go Bastante bien Bastante bien Bastante bien Bien El gran no está haciendo lo que tiene que hacer No Amigo Lo mataban Mala suerte No fuimos Muy bien Chill Ok Bueno Tengo que correr la S de Olaf Ahorita me voy a cortar curas Falta eso Uy ¿Por qué he tirado el reloj? Me he tirado No Me he tirado Chicos Se me va a un hit Me he tirado El reloj Se me van los dos a un hit Buena suerte Con esto Shibana Shibana amigo O sea Mal bro Por supuesto Como siempre Hay que hacer la cal Porque si no Si no uno hace la cal No lo hacen Bueno Bastante bien No tengo vida Eso es tan malo Bueno Me sirve ¿Por qué el reloj no está conmigo? Bueno 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 La Jigs no tiene vida No tiene vida Ganamos No voy a probar Full Boy O si O no ganamos No Creo que igual Somente segundos Creo que íbamos a ganar No Se rindieron Vale Todo bastante bien Ahora nos dimos 10, 1, 6 Wow Wow Miren el daño Pegó hasta el pan Bueno Bueno Bueno